Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentren. Bienvenido una vez más a este nuestro canal E-Pro. Para los que no me conocen, mi nombre es Epy Black y hoy les traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de la pérdida del sentido navideño en Guinea Ecuatorial. Espero que el vídeo de hoy sea de su agrado, si es así déjanos un like, suscríbete, active la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo. Les dejo mi red de social y mi página web por si quieren interactuarse conmigo. En breve estaré de vuelta. Pues de niños solemos estar un poco eufóricos para saber qué es lo que nos van a comprar, saber qué zapato ponernos, qué ropa ponernos y con qué amigos salir, qué vamos a comer en casa. Y no era cena grande, quiere decir cena ricachona con turrones y todo ello. Solo con dos turrones o lo que sea, un poco de pescado frito y éramos felices. Yo creo que es una de las cosas que el mundo tiene miedo de hacer del africano algo mejor. Quiere decir, darle todas las oportunidades al africano, que haya los bienes equitativos y todo. Porque con poco somos felices. Ven a los africanos, son los que mejores bailan y están contentos, hacen grandes fiestas sin tener gran parte de dinero. Pero vemos gente que van a la fiesta en otros países y ni se comunican ni bailan. Entonces el tiempo navideño es este tiempo en el que nosotros estamos propensos a buscar todo tipo de forma de ser feliz. Con cocinar tu plato de comida y tu pequeña Coca-Cola o Malamba o Tope, pues ya eres feliz y festejas. Y cada uno iba a la casa de otro. Y yo analizando esto con un amigo hace poco, decía, cuando éramos niños esperábamos el momento y las cosas, estábamos contentos. Y parecía que el chi, lo que los chinos llaman chi, la energía que fluye cambia. Y vemos como si es un tiempo especial, vas a la misa y las canciones que se cantan parece que ya vas directamente al cielo, al paraíso. Y la gente tiene un espíritu diferente. De hecho, hay una canción que dice que hoy no se mira la gente con envidia. Entonces ese tiempo vemos que se está decayendo. Uno de los amigos me dijo, no, es la edad del tiempo. De hecho, no. También había mayores aquellos tiempos y ellos también sentían lo mismo. Hoy en día, ¿por qué ya no se siente lo mismo? Estamos en el materialismo, un mundo de consumismo, un mundo de interés. Que si te hago esto, me debes hacer lo otro. Así, mundo de individualismo es el mundo que hemos vuelto ahora. Me acuerdo de niño, desde el día 24, después de crear la caseta y organizar tal como hablé en uno de los vídeos pasados, pues ya todos iban a misa. Entonces uno de los aspectos que pongo después de este ejemplo que estoy dando, que vamos a misa, venimos luego a lo que llamamos a mamay y luego ver los bailes de mamay y todos esos actos tradicionales que se hacen y que el lugar está de fiesta. Y la gente sabe lo que se hace, porque a nosotros es uno de los lugares que todo está ordenado. Quiere decir, el mes de noviembre se sabe lo que se debe hacer, el mes de diciembre lo que se debe hacer, así sucesivamente. Y navidad se sabe que de tal hora a tal hora empieza la fiesta oficialmente. Y ya cada uno puede hacer lo que quiere, pero hoy en día cada uno tiene lo suyo. Incluso a veces cuando un vecino muere, el otro, aunque esté de fiesta, apaga la música. Hoy en día ya nada, que cada uno que muera lo suyo está ahí, el cuerpo presente y el otro grupo está ahí con su música. Entonces, después de esa reflexión, analicé y vi que una de las causas de la pérdida del sentido navideño es el aumento de la secta. No estoy en contra de ninguna secta. Cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiere. ¿Por qué digo aumento de la secta? Porque hay secta que viene y dice que no reconoce el nacimiento de Cristo. Pero este día tampoco va a trabajo, se queda y celebra su culto. Y yo no entiendo. Entonces, si no lo reconoce, pues haz tu actividad normalmente. Pero nada, debemos entender que estamos en un país católico, que es la mayoría. Aunque uno cambie, vaya, volverá sucesivamente. Entonces, cuando uno ya, lo primero que te dicen es que olvides tu tradición. Porque estás en una... No, no puedo hacer esto en el acto de función porque la iglesia no me lo permite. No puedo hacer tal porque eso no está escrito en la Biblia. Entonces, esas cosas... Por eso no me gusta hablar de religión de manera profunda. Porque hay mucha laguna ahí de gente que quiere llamar la atención hacia su persona. Y no piensa en lo bueno de la vida, que es la felicidad de uno. Entonces, este es uno de los caracteres intríseca que hace que Guinea Ecuatorial pierda ese sentido de Christmas, sentido de Navidad. Lo segundo es el consumismo. Hay gente que, bueno, mi vecino se ha comprado un cebu, una cabra y tal, para hacer la fiesta. Ha comprado turrón y todo. Y yo no tengo. Entonces, soy pobre. Entonces, si soy pobre y Dios no me ve y la cosa no me va, ¿para qué festejar? Es un porcentaje muy bajo de los que piensan así. Pero hay gente que piensa así lo he vivido. Y he visto con mis propios ojos. Por eso lo hablo con conocimiento de causa, respeto. El otro punto está también la edad. Porque cuando uno va siendo mayor, va perdiendo su simpatía. Vamos a decir así. Se vuelve más cerrado, más amargado. A veces suele ser por problemas internos de uno. Se hace responsable de algunas cosas y va perdiendo su propio ser. Cuando uno es niño quiere ser mayor, cuando ya es mayor, dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que los mayores somos los que debemos inculcar a los niños nuestros el sentido de la Navidad. Hacerles ver que ese tiempo es un tiempo especial. Un tiempo en el que se descansa, se bebe, se come. De hecho, uno de los viancicos dice, bebe, ni bebe, ni vuelve, na bebe. Es decir, se está bebiendo. Aunque se habla de peces en el río, pero nosotros somos también parte de esos peces. Yo diría así. Entonces, cuando se trata de beber, no es beber, emborrachar, beber. No, se puede beber cualquier cosa. Agua, fanta, algún refresco, así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos la tradición de lo que en Malabo se llama Bunkó. En Malabo se llama Mamay. Que tienen un origen, un tronco común. Viene de Sierra Leona. Que desde ahí a llegar los criollos de tiempo de la trata de esclavos y han sido liberados. Trajeron esa tradición aquí. Un baile tradicional. Y se llevó a Nobón y se adaptó a un nuevo método. De hecho, el ritmo ha cambiado. Y el de Malabo tienen su forma diferente. Y ahí se ha cambiado a lo que llaman Mamay. Y ese Mamay está formado por un grupo que se denomina Mamay. Que tengo bastante video al respecto aquí. Que están desde el 24 hasta el día 6 de enero. Que explicaré brevemente en otro video. Entonces, el sentido navideño es algo muy interesante. Que quiero llamar la atención a los que están perdiendo ese sentido. La Navidad no necesariamente debes tener mucho dinero para pasarlo bien. Con tal que esté tu familia sana con tu gente. Y disfrutar de un chatito de vino o un chatito de licor o ginebra, whisky, lo que sea. Pues esa es la felicidad, la esencia de la Navidad. Y los que no creen en la Navidad y no quieren que no intoxiquen la mentalidad de otros. Diciendo que es un invento de la iglesia, que no sé qué. Yo siempre he dicho que desde que la iglesia es iglesia y sigue respetando su tradición hasta hoy día. Pues algo hay. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo lo que sea. Pero hay algo ahí de verdad. Hay algo ahí que nos hace hacernos hacer esas cosas. Y cuando nos hablan de no hagas esto porque la tradición dice. Vemos que siempre dicen según la tradición griega, según la tradición judía. Un hombre debe morir en tiempo de Pascua. Según la tradición tal, se come hierbas amargas, lo que sea, en ese tiempo. Entonces la iglesia es una tradición. Y nuestra tradición en África se debe respetar. La gente debe sacar esto en la cabeza que nuestra tradición es brujería. No es brujería. Hay hechicería, hay brujería y hay tradición. Y la cultura en general. Cada cultura tiene su tradición y así estamos. Que el fan lleve su tradición y que lo haga bien. Y no por solo simbolismo. Que lo haga bien. El bubi que haga bien su tradición sin inculcar a otros, meterles, mezclarles a tal. Igual que la nobonés, el conbe, el vicio, el bujeba, etcétera, etcétera. Que ellos hagan su tradición. La tradición es con lo que nos identifica. Nunca seremos españoles aunque cambiemos el color. Siempre nos preguntarán natural de dónde. Espero que el video de hoy sea de su agrado y que haya aprendido algo nuevo y que inculque ese valor a los demás. Deseo que compartas este video que les servirá a mucha gente de lección moral para esos tiempos que hace falta tener ese espíritu navideño. Si les ha gustado déjanos un like, suscríbete, activa la campanita para no perder ninguno de los videos que voy subiendo. Mis redes sociales para que visites y conozcas más sobre Guinea Ecuatorial. Les quiero mucho pero me prefiero. Chao y hasta pronto. Yo soñé que juntos nos marchábamos con el cayuco hacia Ete, Shimabana, las gaviotas volando y volando sobre el mar.